Uno de la trampa, ¿vale? Vamos ¡Muy bien, chavales! Caramelo y estamos en Rainbow Sheet Amigos, hoy vamos a jugar con una de las mejores armas que había en su momento, que eran en este caso, la Super 90 La Super 90 era, creo que sí, se llama así ¡Guau! Es que hace tantísimo tiempo que no utilizó este personaje O este personaje no me ha dicho este armamento que ni me acuerdo cómo se llama, tú Super 90, la escopeta de la canadiense Frost Un personaje que en su momento, a ver El personaje, el arma estaba ultra rota, ¿vale? Era una locura como estaba este arma de rota, luego pasó a ser una castaña y ahora no sé cómo será Al menos yo tengo recuerdos de que esta escopeta era Dios, ¿vale? ¿Lo es? No lo sé, ¿verdad? Esto vamos a abrirlo mejor, ¿verdad? Sí, yo creo que vamos a jugar con todo esto, ¿no? Tengo puesto el normal, ¿verdad? Si están con el élite ¡Guau! Es que si están con el élite de aquí, esto es Dios, ¿eh? Vale, además es que nos pueden ir romeando, gente Vamos, cómo zumba esto, cómo zumba, tú Vale, vamos a jugar un poquito Trolleando Bueno, vamos a jugar un poquito a A dar un poco de espectáculo, ¿vale? Este en su momento yo creo que era de las mejores escopetas, ¿eh? Si no recuerdo mal, tengo muy buenos recuerdos de esta escopeta Está aquí No recuerdo mal, ¿verdad? Puedo subirme aquí No lo matas, miradlo, tú Mamma mía, no me he parado tan cerca, tú Mamma ¿Cómo le hemos hecho la envolvente, tú? Vale, le he fallado, madre de señor Le he fallado una de tiros increíbles También te digo una cosa, al segundo pensaba que le habían... Le había roto, ¿eh? O sea, le había pegado, vete, pero no, no tiene pinta También te digo, estoy más frío que mis santos... Melones Tenemos el SEDA, ¿vale? Es lo bueno 26 de vida me ha quedado, tú Bueno Vamos a esperar el SEDA, yo creo, ¿eh? Vamos a esperar el SEDA, sí Eso me ha quedado por aquí Me gustaría haber... O sea, tenía una trampa más para quedarla por ahí, pero bueno Mira, defuse Tío, no se marca, pues Ah, no le da, claro Es interesante, porque si no le das, pues no se marca, obviamente No sé cuánto puede llegar a hacer esto de daño, ¿eh? Está arriba, tío Está arriba, tío Vale, vamos a ir por los esqueletos, tranquilamente, sin que nos escuchen Claro, está todo roto Un poquito más a la levidad Cuidadito Vale Tenemos uno aquí, ¿vale? Mamma mía, tú No se ha enterado esto, tú Te vas a concentrar, pobre que se ha enterado Madre mía A ver, esta copita No voy a engañarte Es un poco... Creo que es una mierda, ¿eh, gente? No voy a engañarte Creo que es un poco mierda, ¿eh? Estas copitas Voy a ver qué daño tiene Porque no recuerdo el año que tenía, ¿eh? Tiene 35 daño por impacto A ver Creo que tiene... ¿Y cuántos perdigones quita esto, tío? ¿Cuántos perdigones enchufa esto, tío? Que no lo sé realmente, ¿eh? No sé cuántos tiros como te da por cada disparo O cuántos impactos da por cada disparo Vamos a probarlo contra la pared, a ver Ah, mira, os podéis creer, gente, que me voy a dar cuenta Que aquí en el principal O sea, aquí lo pone listo Te pone el arma principal En lo segundo te pone lo que quita la arma secundaria No lo he visto en la vida, tío O sea, no lo sabía A ver cuántos impactos pega Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Son ocho igualmente Siempre pegan ocho las escopetas No lo sé A ver Lo más parecido a este arma es el... Es la de Valkyria, ¿eh? ¿Cómo se llama? La... La SPAS La de los Navi Seeds La SPAS, tú Vale, a esto vamos a abrirla, yo creo Sí Vale, un poquito más Vale ¿Dónde pongo esto? No sé dónde ponen muy bien aquí las trampas, ¿eh? La verdad Pero, gente, llevo tantos días sin jugar Que me están parejando a saber con qué rangos, ¿eh? No me voy a engañar Te llevo tantos días sin jugar Que me están parejando a saber con qué rangos Eso sí, las trampas no se ha comido ni una Vamos a poner una aquí Vale Una por acá Vale Si pongo una aquí así, timidilla De esto que dices que vas así Vas por aquí apuntando, tal y cual ¡Pah! Te la comes Yo creo que sí, ¿eh? Y otra aquí La SPAS es muy clave Vale Esto Ahí Venga Ahí no tenemos más refuerzo Vaya puta mierda Pues deberíamos haber jugado Necesitamos jugar aquí Vamos a jugar aquí, ¿eh? Corre, corre, corre ¿Qué tenemos aquí? Vale Pues aquello voy a abrirlo Un segundillo voy a abrir aquello Igual que este mapa, tío La gente no se lo sabe Obviamente tampoco Qué raro el retroceso que tiene, tío Lo malo es que aquí en el momento que rompan aquí O por esta puerta estamos muy fucket Pero bueno Vale, mierda Justamente en la trampilla, tío Podría ir... Podemos jugar más agresivo y ir a por ellos, ¿eh? Bueno, se acaban de cargar a alguien Eh, me gustaría ir para arriba Pero claro Solo puedo ir por arriba Pues por unas escaleras hacia arriba Y solamente hay Dos Una está por aquí Y otra está aquí Y no sé exactamente Qué es lo que hay aquí A ver, gente No me voy a cañarte Eh, pego unos buenos zurriagazos, ¿eh? Tengo unos buenos zurriagazos, tío ¿Estás allí? No sé, la verdad Podemos ir, vamos a ir arriba Tres, vale Esa es la de principal, sí Uh, estará aquí, ¿verdad? Sí, justamente Gente, a ver Estas escopetas quedan un poco... Buf Frohacks por la cara A ver, te digo una cosa Es que los zurriagazos que pega esto No sé si a corta distancia A larga distancia es una mierda, ¿eh? Obviamente son escopetas Pero bueno Igualmente Estamos ante una de las peores escopetas del juego No lo sé En su momento, te lo digo Creo recordar que era una de las mejores Creo Y luego creo que fue una mierda Es que no lo sé ¿Qué piensas de esta escopeta, gente? Tendría que verla más en profundidad, ¿eh? También tengo una cosa Pegar unos escopetazos a esa distancia A la finca Y no tirarla O la ha tirado al suelo Es que no lo sé No lo sé, tío No lo sé Pero bueno Vamos a darle igualmente caña La verdad Pero también me gusta esto No me voy a fijar nunca, ¿eh? Será que siempre le doy a plan Listo, listo Todo para adelante Que ni me doy cuenta, tú Pero bueno Vamos a ver qué tal Hemos hecho Tres en la primera Y una en esta, sí Vale Vamos a poner esas trampas Más en las afueras Porque estamos viendo que nos acercan Taca, 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 taca Más bonito las trampillas que podemos Vale, vamos a poner una allí Aquí vamos a poner otra ¿Qué tal por la que se han metido antes? Vamos a poner las más exteriores, tío Ya que así las más obvias del punto Se las ven, obviamente Vamos a poner esta por aquí Y el escudo El escudo igual lo meto dentro ¿O no? No lo sé, la verdad A ver ¿Cómo va esto, gente? Aquí Vale, a ver No recuerdo si esto era así ¿Era más para adelante? Más para adelante Un poquito más para adelante Viene, viene, viene Vale, viene Abajo, abajo Uno de la trampa, ¿vale? Vamos 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 Es que no quiero hacer esto Vale, es que esto era aquí Voy a ir apuntando justamente Aquí Es que, ¿sabes qué pasa, gente? Que había un pequeño spot Que ya lo miraré Ahí os lo traeré Ay, no, me acuerdo Blanquita allá No acuerdo Toma de abajo Un escudo, tú Vaya 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 Es que ha visto el tiempo Que tarda en quitarse el escudo Qué locura, tío Qué locura Ahí está Escofeta por lo menos divertida Eso es cierto Pero otra cosa Después O sea Es divertida Sí, ahora No me metería a jugar con ella En rankings A no ser que fueran mapas Muy, 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 muy Muy en corto Corta distancia La verdad Porque si no es que te vuelan la cabeza, tío Me cogeron un fuze, gente Que hace mucho tiempo que no lo vi yo Venga, va Gente, lo vuelvo a repetir O sea, es una escopeta que Que os parece A mí personalmente No me gusta demasiado Igualmente tendré que hacer mis pruebas Porque Con el modelo nuevo este que hay Del tema del modelo de entrenamiento Tal y cual Con la Diana Se pueden hacer bastantes pruebas La verdad En su momento Uf, era una locura Ahora Es que estoy viendo que pega Pega buenas mierdas, eh O sea, pega un escopetazo al suelo, eh Y además Como es tan rápido y tal Pum, pum O sea Puedes tirar a alguien a corto A corto alcance O sea, los uno para uno Te lo vas a llevar casi siempre, eh Eso es una locura Con que pegues Un impacto Va al suelo Vamos, directamente, vaya Así que es muy bien Vale Uf, gente Por cierto, si queréis que preve O que vuelva a probar O jugar con nuevas armas O armas antiguas Que hace mucho que no juego Adelante, vale En este caso estamos con la Super 90 Que en su momento Hostia, me acabo de ver En su momento la puse como Armas inútiles Pero era esta Era la Super 90 Es que no recuerdo, eh O sea, es que no recuerdo si era esta Hace tanto tiempo Unos 5 o 6 años Más calento soy, ¿no? Madre mía No sé si era esta o cual era ¿Dónde estaban? Arriba del todo Sí, estaban arriba del todo No me va a servir entonces Que haga aquí mucho Bueno, aquí me pido Aquí no va a haber nadie aquí abajo Yo creo, ¿no? A ver si dispara al amigo Vamos, si se meten Me meten yo con ti No hay nada de arriba Por lo que me está diciendo Mencionando mi compi Vale A nivel de aquí no, ¿no? Está muteado, tío Está todo muteado Está todo muteado, tío Vamos a abrir aquí mi compa Está todo muteado No puedo ¿Dónde es esto? Ah, esta es la ventana que va a la esquina Uy, estaba un toque Mamá Mamá El fast pick Yo creo que eso come Se ha muerto en montaña Se ha muerto, tío Es que no puedo hacer nada por aquí, ¿eh, tío? Vale, vamos a intentar ir por aquí Vale, mi compi me cubre allí Perfecto Con nada, Claymore Vale, me lo puedo obligar a comer Mira que hay personaje Pues nada Si cojo justamente Al que me hace más counter de todos ¿Por qué no tengo que puestarme una mira larga Con este personaje, tío? Se me hacía realísimo Bueno ¿Por qué está ahí duro fuera? Uy, qué pena, tío ¿Por qué no le he dado a saltar antes? Qué gilipollas he sido, gente O sea, tengo ahí la posibilidad Literalmente para saltar Y no sé por qué He mirado otra vez para el mismo sitio No le he pegado el disparo o algo Qué pena Bueno Choqué La verdad, choqué Voy a coger un fuse No, ahora cojo otra vez el puto mute Bueno, un fuse Y si está abajo del todo Me los como Sí, eso es cierto Esto ya es otra cosita, tío Es que ponerle ahí esas mierdas, tío Y aquí sí Aquí sí le pongo la puñera vertical Porque este arma sí que tiene Tiene O al menos tenía cierto retroceso, ¿verdad? Que lo he dicho Llevo mucho tiempo sin jugar Esta es la segunda partida que hago en el día, gente Y tampoco quiero meterme Bueno, tampoco quiero, no Tampoco puedo meterme Con cosas que tengan dificultad Porque tal O sea, como por ejemplo Me pongo una mira Larga Con una puñera en ángulo Es un arma que Es que ahora mismo no recuerdo si se va Yo diría que no Pero claro Hay muchas armas que tienen retroceso Pero las acabas controlando O acabas disparando con ellas Mucho, mucho, mucho Y al final no tienen todo acceso Pero bueno Vale, vamos a ver dónde está en este caso, tío La peor posición para el puto Fuse No podía hacer nada particular Va a estar en la zona de garaje Arriba Vale ¿Veis aquí? Lo subiera por aquí Que era por dónde iba a ir Lo peor que estaba aquí La famito escondida Vale Pues están abajo Eso es muy buena señal Vale, abajo del todo ¿Ese suelo es fuceable? Sí Por el destruyendo mapas Sé que sí Ahora podemos romper la trampilla y todo Buah, no entro todo esto Vale, voy a meter aquí un pepo Que te cagas tú Han liado A ver ahora Mira, ahora mismo Se va a ir un poquito El proceso para arriba y tal Pero bueno No es más que normal Aquí hay una puerta delante Esto aquí ¿Ves? Es que es Procesos mentales Vamos a pillar esto rápidamente Todo duro, amigo Todo el punto Vamos a fuzgar ahí Que llueva, que llueva No creo llevarme a nadie Casi nunca me lleva nadie Me lleva muchas cositas Metemos tres aquí Vamos a meter tres en otro Ah, que se han tirado ya Vale, que onda muerto Vale Ahí le he pegado muchas cosas Justamente fuera del punto Madre mía Eso no sabe si es el mapa Aguanta, amigo Aguanta 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 No hay gente aquí, eh Están allí los dos Bueno, venga Eran dos Era uno Eran dos Están allí los dos Están allí los dos Están allí los dos Mamá No le he dado Vale No le he dado Se me ha revelado Madre mía La punterría a mi malta Pero es que Bueno, o sea A ver, la verdad También te digo No esperaba que se me tira Para ese lado Sino para el otro Pero bueno Gente, ¿os ha parecido La Super 90? Un arma que en su momento Es que ahora no recuerdo Era una mierda en su momento Llegase en mi vena O la estaba confundiendo Con las PAS No lo sé Amigos Like arriba Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo